¡Suscríbete al canal! 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 Apareces tú en el momento una vez más Y siento aquí, esté con quien esté De sus presos yo en su cuerpo y en su olor En tu piel, más allá de todo, más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de nada, solo tengo yo Y seguimos haciendo palmas, todo el mundo a ver Fuerte, fuerte las palmas que nos escuchan Palmas ¿Cómo dice? A ver Te recuerdo así, tu pena en libertad Quiero verte diferente a las demás Ya recuerdo así, dejándote admirar Irreal, irreal, irreal Tu amor Tu amor Y si estuvieres no te vas No te cuento, no te cuento más Arriba, arriba Eso Palmas que arriba, todos, todos Para aquellos que están a punto de olvidar esta noche Vamos a cantar fuerte, fuerte, fuerte Vamos a cantar fuerte, fuerte Arriba, perdón, alegría Ya recuerdo así, dejándotejiang Ya recuerdo así, maño No me afecta como es eso, amigo Como canta, no te ves fuerte Estoy a punto de olvidarte Escapar de tus recuerdos Y todos por ti están dejando de llorar ¡Vamos! ¡Encontrarte! Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de más Solo falta dejarte de... De... De que... De que... Y seguimos, seguimos cantando Sé que de todos los hombres Soy el que más se ha querido Pero también de todos Lo que nos ha sufrido A menos que he sabido Que amor se escribe con canto Cuando aquí existe el alma Y ella me dice... ¡¿Cómo?! ¡Amor! ¡¿Qué?! ¡Amor! 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 Escucha, mami ¡Am! Y yo quiero escuchar el grito de todo santa Eso, hey, hey, hey Y siempre invitamos a cantar bien fuerte Que se escuche, que se escuche Puedo besarte ahora, mi amor corto de alma Puedo robarte un beso, su voz con la mirada ¿Cómo? Si bien, es algo singular ¿Cómo dice, cómo dice, a ver conmigo? Siento que te amo más Que veo y me gustas más Es algo singular Sobre las palabras ¿Cómo? Te hago yo Sin tus lindos ojos, mi amor, mi amor Te hago yo Si me escucho tu voz Te hago yo Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo Me muero de pena, me muero de olvido Te siento mucho No hay todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Eso, me pasa Todo el mundo Como dice, a ver Y de esa noche, como bien saber ¿Por qué será que los amores perdidos Son más intensos que los perdidos? Me queda tanto, aunque sea, como un poquito No se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no se escucha ¿Por qué? Que los amores perdidos nos vuelven locos más fácilmente ¿Y qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los besos viene en un gusto tan diferente ¿Cómo? ¿Por qué? Y no se escucha Que cuando hacemos el amor Nos ponemos vivos ¿Por qué será? Y es una verdad Que el otro del cielo Mientras desnalecando Ay, 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 ay Larararara Muchas gracias Nos vamos despidiendo Con esta canción que dice más o menos así Se titula Hace una vez Como Vos te ves, te duro todo mi amor Y más Tú no reconoces ni lo que es amar Tú me puse el hueso a tus pies Y tú no pudes que serás pagada Pero ahora Si una vez dije que te amaba Como dice, a ver, que no se escucha Si una vez dije que te amaba Tú sé lo que es Si una vez dije que te amaba Que por ti la vida va a dar Si una vez dije que te amaba Yo vuelvo a ser Ese error Es cosa De ayer Vamos a cantar esta próxima canción Y también nos vamos despidiendo Necesito las manos arriba de todos Los que se van a emborrachar esta noche Vamos a cantar fuerte, ok Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Bien fuerte, bien fuerte Me emborracharé Me emborracharé Arriba las almas Arriba las almas Salen las palmas Tome el amor Pa, pa, pa Si me gusta Siento el amor Siento el amor Perdido El primero de todo Lloro Por tu raicción Las promesas que si ese tiempo se las llevo ¿Cómo? Me emborracharé Todo el mundo Me emborracharé ¿Por qué? Por tu culpa Eso Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Y es mi culpa Y es mi culpa Por tu 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 culpa Me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Seguimos con las palmas todo el mundo Seguimos con las palmas arriba Todos, todos bien fuerte Dale que nos vamos Y nos vamos bailando Nos vamos cantando Arriba ¡Ey! 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 ¡Eso! Como dice, a ver Hace tiempo que mi vida no tiene valor Pero porque dentro mi vida no hay valor Y si viste no volver Aquella noche yo no morí Desde esa noche nunca antes de reír Y el momento que el castigo de ti te quiero Parece que ahora lo siento en ti Lo que he perdido quiere Como cantan ustedes fuertes Dale Como te digo que despeze a vivir Si cada noche me muero, voy a recordar que tu amor, dice adiós, ay tu cariño, aún diré en mí, no puedo más, me iré sin ti, lejos de ti mi amor, voy a morir, como, lejos de ti, que más fuerte, como, lejos de ti, voy a morir, ay como huele, esta vida sin ti, quiero solo escuchar tu voz, y mirarte solo un minuto más, lejos de ti, voy a morir, como, lejos de ti, esta vida sin ustedes, muchas gracias, que Diosito los bendiga, nos vemos en la próxima, gracias, gracias por la buena onda, y nos vamos haciendo el foro, Gracias Chau, chau, chau